Música Música Al pueblo que vive su tradición, me da celos y el coño en el mar, allí de mi corazón, cantando esa madrugada, de votos a su fiel patrón, San Pedro en la Colorado. Música Sus mujeres son dignas de elogiar, las hombres trabajan con tesón, la esencia viva de Boclar, allí la puede usted encontrar, colados los ojitos verdes, esta noche voy a bailar. Música Ay Pedro, ay Pedro, soy en la serranía, hay cada mujer que bonito, quizá goza en la amanecilla. Música Ay Pedro, ay Pedro, eso como yo quería, que siga tocando el fuego, la corredor es con alegría. Música 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 Yo me jena, yo me jena Yo me jena, yo me jena Me voy para San Pedro, que suene ese tambor En la Colorado, a la Gran Inglaterra Su gente buena, la cordial de valor En el zapoblito, pues que me enamoré Yo me jena, yo me jena Yo me jena, yo me jena ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!